Música Generalmente nos escuchan y no nos escuchan hablar de nosotros Bueno muchachos vamos a ver fuerza ¡Wee! 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 Bueno yo les voy a hablar un poco de lo que es el espíritu nuestro lo que llevamos como ideología de que nos mantuvo juntos y llevando este sueño adelante durante quince y más años que es también lo que nosotros creemos que es una filosofía de diálogo cualquier cosa que se emprenda en la vida y son tres elementos básicos que bueno pueden sonar trillados pero les vamos a explicar según desde nuestra perspectiva que son una semilla un terreno donde plantar esa semilla y un alimento que da esa semilla para que crezca en esa tierra la semilla obviamente es el sueño el sueño que uno tiene de alcanzar algo en la vida de ser algo en la vida que lo idealiza desde muy chico nuestro caso fue la idea de ser músicos profesionales o estrellas del rock and roll ¿verdad? hacer música, grabar discos viajar por el mundo y que las chicas con tiras unos veinte digo cosas que no pasó hasta ahora pero bueno esta es una oportunidad de cualquier cosa fuera bueno la semilla es el sueño es eso que queremos ser en la vida y luego está la parte interesante de todo esto que es el terreno donde vamos a plantar esas semillas para nosotros a nosotros nos pasó hace muchos muchos años atrás que cuando empezamos a armar este proyecto de esta banda nos decían todo el tiempo que era que en Paraguay no se puede muchachos no pueden hacer música en Paraguay no se puede dedicar a la música en Paraguay y para nosotros eso fue eso nos quedó grabado muy fuerte en la mente y fue un fuego muy fuerte adentro porque para nosotros nada es imposible siempre creímos en eso no se puede para nosotros no existe pero decidimos plantar nuestra semilla de nuestro sueño en el no se puede y viene por esta razón para nosotros simplemente el no se puede significa un no se hizo todavía nada más que no se haya que no se haya hecho todavía no significa que es imposible al contrario se vuelve una oportunidad para nosotros y eso le vuelve interesante ir atrás de eso ese es el alimento que alimenta nuestras semillas del sueño en la tierra del no se puede poder hacer algo y ser los primeros en hacer un montón de cosas y dejar una huella entonces le decimos a todos todos aquellos que tengan un sueño vayan atrás de ese sueño con rabia con mucha energía va a ser difícil y le va a ir súper mal probablemente al comienzo pero no significa que es un tiempo corto largo alto grande grande fruto hay que tener fe aunque a veces eso se vuelva un caos total y cuando todo me parece conocido el mundo vuelve a mirar y me encuentro perdido voy dando vueltas sin dejar de ir soñando y todo vuelve a su lugar y seguís caminando en tu unión la experiencia de vía que nos dejó este viaje a Miami que hicimos en el año 99 nosotros estábamos acá en Paraguay cuando creíamos que todo era conocido nos ocurrió la idea de ir a probar suerte a Miami entonces le comentamos a nuestros padres la idea de dejar el país para perseguir este sueño que era vivir de la música obviamente de parte de ellos una desesperación tremenda porque cuando éramos un poquito más jóvenes que ahora un poquito bueno, pero ese era el momento de hacerlo y bueno, ese era el viaje en el que se iban a solventar las raíces y la estructura sólida que nos mantiene hoy en día 15 años después bueno, la historia comienza ya vivíamos los cuatro en un departamento, un ambiente salíamos todos los días a dejar materiales nuestros bolinches, pubs, discotecas, locales de música en vivo hacíamos todo lo que esté a nuestro alcance para acceder a algún escenario o tal vez llamar la atención de alguna discográfica así fue que comenzamos a conocer gente hicimos unos cuantos shows en vivo hasta que nos toque la oportunidad de trabajar en el canal Univisión en los programas de tanto Don Francisco como el show de Cristina no como Paico en esas oportunidades sino como músicos sesionistas para otros artistas era lo que nos mantenía pudiendo hacer lo que queríamos hacer que era el sueño de continuar con Paico o sea, arrancar la historia con Paico bueno, luego de un año ya trabajando haciendo música nos tocó la oportunidad de volver aquí a lanzar aquel disco el primer disco nuestro tan querido llamado Al Natural que fue el cual nos dio la posibilidad de llegar a muchísimos oídos con canciones como Pirarita o Curso Verá por ejemplo un subveral de mi fervor expresión de amor sin ti no hay luz que es el que nos dio la vida ¡Muy bien! Gracias a todos Gracias a todos Bueno, yo soy Carlos más conocido como Cana no sé por qué A mí me toca contar una parte muy satisfactoria de nuestra carrera de nuestra vida que fue la vuelta de ese viaje aquí en Paraguay en el año 2000 gracias justamente a la adaptación que hicimos de este tema Curso Verá del cual tomamos el folclore paraguayo y lo convertimos en nuestro sonido el sonido de Paico el grupo se hizo muy reconocido y bueno famoso en muy corto tiempo y y nuestro primer disco natural como dijo Seba surgió entre una de las más sólidas propuestas de la música popular paraguayo para los jóvenes así es como nosotros nos gusta llamar a nuestra música la música popular porque rock o pop no sé si entraríamos en esa línea y bueno y de la mano en aquel entonces del productor Willy Suchan que nos dio la puerta de Kamikaze Records empezamos este sueño con Baico ¿verdad? Todo era nuevo para nosotros tuvimos que aprender a comunicarnos con los medios de información con los programas de tele de radio con la presa escrita y tratar de hacer mensajes con canciones que gracias a muchos a muchos trabajos y gracias a la gente que era la que pedía por nosotros y por nuestros temas digamos hasta el número uno en los rankings de todo el país y bueno así como en el primer año de Villa de Baico tuvimos la oportunidad de celebrar los primeros 100 shows del grupo o sea que algo muy rápido que más o menos haciendo un promedio sería de dos o tres shows semanales por semana semanales ¿verdad? y bueno llegando inclusive a tocar frente a 60 mil personas o también hasta para 15 personas y en fiestas vivas suele suceder inconscientemente estuvimos convirtiéndonos en una influyente energía de una parte de nuestra generación de nuestra cultura y identidad paraguaya y lo hicimos a través de nuestra música en esa época con Baico también logramos algo inédito que fue las marcas y las empresas comenzaron a confiar cada vez más y apostar por los artistas nacionales ya sea contratándonos como imagen de sus campañas o alianzas publicitarias y fue así que en el año 2005 la empresa norteamericana Shure que son estos micrófonos que ustedes ven aquí con los auriculares que usamos nos contrató a Baico como imagen para toda Latinoamérica que es un gran orgullo de ahora para la banda y bueno nuestra música nos permitió poder haber compartido y aprendido con gente muy diversa y de muy lejos gente con la cual también debemos la inspiración de algunas o muchas canciones como Baico siempre quisimos ser muy profesionales y gracias a eso hemos tenido la satisfacción de recorrer todo nuestro país Paraguay de conocer mucha gente muchas ciudades y también poder viajar al exterior a países tan viejano como Alemania España Estados Unidos Brasil Argentina y bueno y viajar viajar es la melodía más linda y el mejor ritmo que nuestros corazones pueden recibir gracias gracias canto pa' que me quieran canto pa' que me quieran gracias bueno durante nuestro camino tuvimos varios desafíos dos de los cuales podríamos citar son la piratería fue la piratería y la falta de disquerías fuera de la sanción para lo cual se nos ocurrió una idea esa idea no la compartía nuestro anterior sello discográfico entonces decidimos independizarnos y abrir nuestros propios sellos Zumba Records y esta idea era la de distribuir nuestros nuevos discos a través de un diario o de los diarios entonces fuimos creo que el primer grupo de rock en distribuir nuestros discos a través de los diarios y con eso lográbamos llegar en un solo día a todos los rincones del país y también anulamos la piratería porque el piratero no tenía sentido que nos piratee un material que salió ayer con un diario y hoy nadie ya lo compraría porque ayer ya lo compraron con ese diario Zumba Records que es nuestro sello nos obligó a dedicarnos a muchísimas cosas que antes no lo hacíamos a vender shows hacer alianzas comerciales y hasta inclusive facturar shows y bueno pagar impuestos también y realmente nos dimos cuenta que razonando de otra manera somos como una empresa una empresa que vende productos y servicios que productos vendemos vendemos CDs DVDs merchandising canciones sueltas a través de internet y que servicios vendemos vendemos el servicio del entretenimiento musical los shows de Paico tenemos varios tipos de shows el Paico sinfónico por ejemplo el Paico básico el bueno vecino que es un show que hacemos con el excelente grupo de Salamandra por otro lado creo que el desafío más inesperado que nos tocó vivir fue cuando el maestro Juan Carlos los Santos nos ofrece y nos invita a realizar el Paico sinfónico algo que jamás en nuestra corta vida nos hubiésemos imaginado hicimos tardamos nueve meses en producir el show ese show duró una hora y cuarenta minutos y se grabó en un DVD doble que lo vemos aquí atrás en pantalla y realmente después nos pusimos a pensar entre los muchachos que somos privilegiados de ser uno de los pocos artistas en el mundo inclusive de poder tener la oportunidad de grabar nuestras propias canciones con la Orquesta Sinfónica Nacional por otro lado otro gran desafío que estamos viviendo ahora mismo es la forma en que la gente está escuchando música que ha cambiado totalmente simplemente a poquísimos años atrás hoy en día el mundo entero escucha música a través de sus teléfonos de sus tablets de sus notebooks y eso nos obligó a inventar una nueva forma de lanzar nuestros álbumes y lo que se nos ocurrió fue lanzar canciones de a tres sueltas y posibles hace unos meses lanzamos las tres primeras hace unas semanas lanzamos las otras tres eso son seis y así repetidamente hasta juntar doce canciones en donde sí ahí lanzamos el disco físico pero todas esas canciones que fuimos lanzando están disponibles en todas las tiendas digitales más importantes iTunes, Amazon Diesel, etc para todo el planeta y el nuevo desafío que vamos a tener el año que viene es algo muy grande que lo estamos calculando y lo estamos viendo cómo hacer y se nos ocurrió una idea queremos conquistar el mundo y ser conocidos a nivel mundial en todas las cosas ¿saben cómo vamos a hacer? se nos ocurrió una idea pero la vamos a tener que contar en el próximo programa ¿no? me invito que dale que viene estamos muy contentos de haber elegido el camino correcto el de ser felices buenas noches y muchas gracias Aire el sabor al campo llena mi mente de canción un cielo cerca de uno cuando la noche llama el sol viste con piedra su sabor a ver a ver a ver un tío Como surdos huevos de esta habitación Sin puertas Muchas gracias, buenas noches ¡Gracias! Aplausos